Música Hay que estar siempre preparado, siempre listo Y a la provincia de la oportunidad, es cierto, así que gracias a Dios se vio ¿Fue una cena de conocido o fue mérito de Petro? Yo creo que viene siendo mérito, yo no voy a jugar un gol contra Teyna todavía Pero creo que hoy es un partido excelente, ganar traje en defensa En primer tiempo ganaron 30 puntos, no me acuerdo, pero eso fue increíble también Así que yo no me acuerdo, no sé cómo juega a Teyna normalmente Pero creo que eso es mucho mérito de Teyna 5 victorias consecutivas para el matador Vamos, carajo, eso está bueno también, llegué a los periodos fáciles, está muy bueno Durísimo lo que viene, ¿no? Durísimo lo que viene Sí, nada, nada de esto, es matar o morir, así que Hay que tener el objetivo de llegar, de la mejor forma Y esto es el que está con el Camino ¿Cómo los viste a los pibes en el final? Bien, bien, ellos están tomando confianza los chicos, entrenan todos los días con nosotros Nos dan una mano increíble, todos los pibes, así que esto es bueno que jueguen, que tengan minutos, que agarren experiencias Son muy chicos todavía, pero les sirve un tonazo, porque es día a día con nosotros, entrenando, nos pasamos un poquito también, le damos lo que tengan, así que les va a servir, les va a servir.